hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un vídeo bastante picaron bastante divertido que se trata de poner tu pantalla en modo vertical y poder jugar free fire en modo vertical aquí te traigo unas pruebas para que tú veas este vídeo la verdad lo vi de unos este brasileños que estaban haciendo este este modo pero me pareció raro divertido dije a ver vamos a hacerlo a ver si sí se puede y si la verdad es muy fácil el truquito está muy fácil pero aquí te tienes que enseñar a jugar pues aquí te tienes que enseñar a jugar y bueno es que la verdad no ves nada aparte la sensibilidad de la mejora al 100 crack si tú tienes mala sensibilidad o quieres mejorar la sensibilidad solo es que te enseñes a jugar en modo vertical si banea la verdad no sé pero mira es que te enseñes a jugar en modo vertical y que la sensibilidad te acostumbres a ella y vas a ver que vas a empezar a pegar puro cabecero por medio de esta de esta aplicación se ve muy padre bueno como les comentaba la configuración es decir todos los botones que están así acomodados tal cual los puedes los tienes que acomodar no es la configuración que tú tienes por default cuando cuando juegas en modo este horizontal te la ponen modo vertical y ya tú la puedes ya que estés así la puedes acomodar yo no la acomode yo la dejé tal cual porque como yo me voy a regresar a jugar normal en modo horizontal este es que no vea a nadie entonces la te la acomoda automáticamente ya es cuestión de que tú este a miramos pegarle este que ya está tirado porque es que no vea nadie como acabo de empezar a jugar así no le hallo todavía a la sensibilidad ni nada tengo estos botones como se acomodan en forma automática dependiendo cómo los usas cómo los usas tú en modo horizontal pero si lo puedes configurar te vas a configuración y aquí mismo en la parte de arriba sale todas las configuraciones que es sensibilidad control este todo tomar automáticamente todo esto puedes manejarlo no es que se expanda y se pierda en la pantalla sino más bien te reduce los controles a que le pones costo custom hud y ya vas a poder este si quieres el botón más grande o qué sé yo ya lo configuras como tú quieras pero lo importante es que mejora la sensibilidad crack déjame ver si puedo si alcanzo a darle rojo a alguien a ya se déjame ponerlo en defecto a ver por defecto y así va a ser más fácil no pero no tengo mira bueno pero ahí te traigo el truco y si tú quieres saber cómo se hace este y cómo se hace este truquito ahorita te lo enseño a ver ahí están uno dejar si alcanzo a darle no pude no pude ya le iba a disparar pero es que de verdad es cuestión de que te acostumbres yo sé que me estoy viendo que me estoy viendo súper manco pero sólo todo es cuestión de que te acostumbres cómo cómo disparar si tú me te estás preguntando llevan en la verdad no tengo ni idea no no tiene por qué banearte porque no estás este y hackeando el sistema no estás haciendo absolutamente nada lo único que estás haciendo es prohibir que la pantalla se haga en modo vertical sino que digo en modo horizontal sino que se puede en modo vertical es todo lo que estás haciendo no creo que te banean pero igual si alguien sabe si banean por favor déjenla en la cajita de descripción ok aquí aparecimos otra vez vamos a ver si puedo dar y algún tiro o algo si puedo matar a alguien pero es que de verdad cuesta muchísimo trabajo yo sé que debía haber hecho este tutorial ya que supiera cómo cómo jugar bien pero quería traérselos rápido porque la verdad me pareció muy interesante el tutorial espérenme que está totalmente aparte de que se ve padrísimo de verdad que se ve padrísimo me van a dar mano ahora vamos a aventar una bombita hijo ya me vio uno acá qué onda hijo si se levanta la mira de una crack si se levanta la mira de una vieron como se le di un poquito de rojo pero es que el problema es atinarle al cuerpo porque como está bastante largo y la sensibilidad está muy muy así si tú empiezas a disparar muy loca si tú empiezas a disparar desde antes no le vas a alcanzar a dar estuvo buena crack estuvo buena ojalá a ti te funcione de verdad que si tú aprendes a jugar de este modo vas a dar puro rojo puro a la cabeza está padrísima la sensibilidad porque la sensibilidad ya no es a lo vertical sino a lo este digo a lo horizontal sino a lo vertical entonces es más rápida la sensibilidad pues bueno crack vamos con el tutorial rápido ok cracks vamos rápido con el tutorial nos vamos a ir a la play store y si esta aplicación que van a descargar es legal es directamente la descargan de la play store le ponemos buscamos la que diga rotación rotación control ahí está rotación control te sale una de paga que vale 17 pesos pero no la que nosotros usamos es la que sigue la verde esta es la aplicación lo vamos a instalar es la que vamos a estar usando ok esta descarga tela como quieras si a ti te da flojera hacer este proceso yo te lo dejo el enlace en la cajita de descripción para que tú veas directamente y lo descargues crack esperamos a que se descargue ya se descargó y se instaló ahora nos salimos de aquí y vamos a poner recuerda que yo pongo en la parte de la pantalla principal pongo la aplicación que voy a usar para que me sea más fácil aquí está está súper sencillo lo que vas a hacer mira si tú en este momento abres free fire te lo va a abrir en modo horizontal pero nosotros queremos que lo abre en modo vertical así es que nos vamos a meter a la aplicación y si tú tienes un android 10 o superior como es en mi caso te va a decir que este que esta aplicación está hecha para un android anterior así es que si tus android son tu android de tus celulares anterior al android 10 entonces te va a funcionar mucho mejor ahora si es tu caso que ya tienes android 10 no te preocupes también te funciona solamente le pones en aceptar y vamos en es aquí vamos lo que vamos a poner es habilitar la aplicación de los botones que te salen en la barra de tareas miren como ven aquí no me sale ningún botón en la barra de tareas entonces lo vamos a habilitar es todo lo que tenemos que hacer habilitarlo y como ven ya sale el botón ya sale el botón ya sale el botón ya sale en la parte superior de la barra de tareas eso es todo lo que tenemos que hacer en la aplicación nos salimos completamente y la cerramos y ahora que es lo que tienes que hacer bajas la barra de tareas y las opciones que si tú quieres este que esté en modo vertical o que pueda hacerse en modo horizontal nosotros vamos a hacer dos cosas lo vamos a pasar a que sea o sea que sea completamente en modo vertical pero si tú le pones ahí y te metes a free fire de todo se va a poner en modo horizontal ok nosotros tenemos que apachurrar este escudito que sale aquí el escudito es el principal con ese escudo es el que el que prohíbe que ninguna app te abra en modo horizontal tiene todas tienen que abrir en modo vertical porque le estás indicando que la abra en modo vertical todo si tú no pones esto te va a abrir en modo horizontal o sea en modo así como panorama así es que nada más apachurramos ese escudito y es todo lo que tenemos que hacer miren te lo voy a comprobar en este momento voy a ver voy a abrir free fire y te vas a dar cuenta como lo abre de una en modo este vertical crack mira ven ya este logotipo te lo voy a abrir en modo vertical normalmente cuando tú te metes a free fire ya te lo abre en modo este horizontal yo sé que eso de modo horizontal modo vertical así como que te traigo mareado pero horizontal es los que está acostado no como ver el horizonte a lo largo de izquierda a derecha y modo vertical es como ver a de arriba para abajo del cielo hacia la tierra entonces parado modo vertical y horizontal y modo largo bueno tú ya debes de saber eso solamente le picamos y te voy a enseñar todo este proceso de meterse para que tú veas que es legal que es la aplicación que uso para poder hacer el free fire en modo vertical esperamos a que se inicie normalmente uno pensaría no que una vez iniciando pues nada más te va a poner una parte de la pantalla y lo demás como como las taches y cosas así pues no te va a dejar ah caray creo que me me reconectaron según yo me reconectaron en la partida que estaba ya así miren sigo en la partida bueno pues miren aquí está para que ustedes vean que si funciona que si estamos en la partida y estamos en modo vertical esta es la partida que estaba ahorita grabando me salí pero por lo que veo aquí no nos salimos ya estamos en la última en el último proceso pues bueno crack hasta aquí te dejo con el vídeo de hoy espero te haya gustado si es así suscríbete dale like y dime que otras cosas quieres que te traiga el canal normalmente te traigo cosas que están pasando cosas de novedad y sobre todo tutoriales ya y nos vemos en un próximo vídeo recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye